Hola que tal y bienvenidos a mi barrio cuenta, este es un programa en el que nos gusta caminar por Medellín en búsqueda de las historias de los medios de comunicación comunitarios, alternativos, populares y ciudadanos. Hoy los saludo desde la Comuna 6, 12 de octubre. En el tutorial de hoy vamos a aprender cómo registrarnos en la plataforma CECOP2. Al regreso yo voy a estar acá para que juntos conozcamos a la persona que hay detrás de las publicaciones de una página en Facebook que tiene siempre actualizados a las personas de la Comuna 6, 12 de octubre. Mi nombre es Luisa Fernanda Guisao, soy auxiliar administrativa de Telemedellín y soy la encargada de la administración de la plataforma CECOP2. Hoy vamos a mirar cómo se hace el registro en la plataforma CECOP2. La plataforma CECOP2 consiste en que toda la contratación se debe hacer en línea, los documentos que primero traíamos físicos ya los debemos subir todos por la plataforma, al igual que los documentos equivalentes a factura. El primer paso es ingresar a la página que es colombiacompra.gov.co. En la parte donde dice compradores o proveedores CECOP2, ahí vamos a hacer el registro. Para hacer el registro no solamente vamos a tener en cuenta que son los nombres, cédula, la creación del usuario y una contraseña. Posteriormente nos va a llegar un enlace al correo electrónico que debemos verificar. El segundo paso, la plataforma nos va a verificar si la entidad o el proveedor, persona jurídica o natural que vamos a registrar ya está registrado en la plataforma. Como no va a estar registrado, lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar si es para persona natural, vamos a poner que es una persona natural pero proveedor. Si es una entidad estatal jurídica vamos a poner que es público o privado. De ahí nos va a salir que no se encuentra registrado en la plataforma y nos va a llevar al tercer paso. En el paso tres, como estamos registrando una persona natural, lo primero que vamos a hacer es poner los datos de la persona que es el nombre completo, cédula. De ahí nos pide el correo electrónico donde quiere que les lleguen las notificaciones, el domicilio que sería la dirección de residencia o oficina y más abajo vuelve y nos pide el nombre, cédula nacionalidad y nos permite adjuntar unos documentos que la plataforma nos facilita la opción de descargarlos, que son obligatorios. Uno es la fotocopia del RUT, el otro es una constancia de persona natural que no está obligada a llevar contabilidad y el tercer documento son unos formatos de experiencia de todos los contratos que ha tenido en otras entidades. El último paso ya sería como finalizar la inscripción y posteriormente SECOP2 nos va a enviar un correo electrónico donde dice que el registro quedó bien hecho. Recomendación final, a la hora de subir los documentos es importante que los tengan ya listos, escaneados en PDF porque si no los suben la plataforma se va a caer y los tienen que subir nuevamente desde el paso número 2. Espero que les sirva la recomendación, mucha suerte. Hola Laura, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo te va? La directora de la página en Facebook Noticias Comuna 6, ¿cómo estás? Laura, hoy vamos a hacer un perfil tuyo y yo quiero saber tú cómo llegaste a la Comuna 6. No, no siempre viví en la Comuna 6, durante toda mi vida viví en la Comuna 16, Belén, estudié en la floresta Santa Lucía y bueno, llegué a la Comuna 6 alrededor de 5 años, llegué por una amiga que nació y creció en este territorio. Me invitaba mucho a visitarlo y yo le decía que si yo sí salía viva de acá, ¿cierto? A nosotros en las zonas bajas de Medellín siempre se ha tenido un estigma con la periferia de la ciudad, entonces fue después de mucho tiempo que decidí venirme y me di cuenta que este era un territorio muy hermoso, lleno de cosas muy, muy, muy valiosas y el día que pise cielo o tierra mejor del 12 de octubre me dije a mí misma que iba a ser vida en este lugar. Laura, ¿qué te apasiona, qué te hace feliz, qué te sacó una sonrisa? Me apasionan las comunidades, me apasiona la comunicación, me apasiona básicamente la vida, lo que hago, en ese sentido se mueve mi vida, en la comunicación, en el trabajo social, en el trabajo comunitario. Laura, veo que todo este cuento del periodismo te apasiona demasiado, ¿cómo nace la página de Facebook Noticias Comunas 6? De Noticias Comunas 6 nace de una necesidad básica, pues, una necesidad básicamente porque yo trataba de buscar noticias de mi comuna, de lo que estaba sucediendo en el territorio y no lo sabía, no encontraba la información en ningún lado, entonces nuestra comuna tiene algunos medios de comunicación, pero su vigencia o su producción depende de otras cosas que están por fuera de ellos, entonces yo dije, no, yo tengo que crear ese medio, ese medio tiene que nacer de mí, un medio donde las personas puedan estar informadas sobre la agenda cotidiana de lo que sucede en la comuna 6, en el 12 de octubre. Me gustaría saber, ¿cómo haces para distribuir tu tiempo entre tu trabajo y esta pasión que tienes por el medio? ¿Utilizas las noches para hacer reportería o los momenticos que tienes libres, cómo es eso? Pues el tiempo que le dedico a Noticias Comunas 6, básicamente es mi tiempo libre, el tiempo de descanso, Noticias Comunas 6 es un medio ciudadano, entonces casi siempre en las noches me dedico a revisar el correo de Noticias Comunas 6, a conversar con amigos que tienen organizaciones culturales, deportivas de la comuna para que me cuenten cuál va a ser esa agenda, amigos como quienes, amigos como Corporación Luna Sol, la Casa de la Cultura de Pedregal, la misma Parque Biblioteca Gabriel García Márquez, y entonces mucha de la agenda que se mueve en la comuna está relacionada con temas culturales, con temas deportivos, entonces casi siempre las publicaciones nuestras de Noticias Comunas 6 tienen que ver con eso y además también con resaltar los perfiles de aquellas personas que hacen labor comunitaria y que en esa medida Noticias Comunas 6 quiere resaltar eso. Me dedico en las noches y bueno, organizo la agenda para programar grabación, ¿cierto? Bien sea dos días después, casi siempre grabo los fines de semana, porque tengo pues el tiempo libre, entonces ya concreto en las noches y los fines de semana me dedico a grabar y a editar, obviamente, para poder publicar. Laura, ya para finalizar, ¿cómo te imaginas Noticias Comunas 6 en un futuro? ¿Qué te sueñas para este medio? Yo me sueño un Noticias Comunas 6 migrando de ser un medio ciudadano a ser un medio comunitario, apropiado por sus habitantes, un medio comunitario dedicado a la transformación de los seres o a la formación también de niños, niñas y adolescentes en temas de comunicación, pero también en temas de participación y movilización, trabajando el tema de sensibilizar a los chicos con lo que sucede en su entorno, ¿cierto? Y brindándoles una posibilidad de dedicar su tiempo libre a hacer comunicación o a transmitir lo que sienten a través de la comunicación en general. Noticias Comunas 6 Ya visitaron la fanpage en Facebook Noticias Comunas 6, háganlo y me envían sus opiniones con el numeral Mi Barrio Cuenta. Después de unos mensajes institucionales, nos vemos en el barrio Santa Margarita, en la Comuna 7 Robledo. Aquí en el barrio Santa Margarita de la Comuna 7, se renovaron 4.284 metros de la cuadrada de espacio público, una obra que benefició a 10.330 habitantes de este sector. En Mi Cuadra Cuenta quisimos venir a recorrer los andenes, las zonas verdes y el espacio público que se mejoró. Hola Fernando, ¿cómo vas? Bien, ¿cómo te ha ido acá en el barrio Las Margaritas? Bien. Y como director de Habitante 7, ¿cómo va eso? Estamos haciendo un artículo sobre las mejoras que han ocurrido en el barrio y estamos trabajando sobre eso. Fernando, usted me sirve perfecto para que me cuente entonces, ¿qué opina la gente sobre todas estas intervenciones que se hicieron? Hay, como todo, algunos que le ha parecido que las obras muy buenas, pero que de pronto en las vías las estrecharon al ampliar los andenes y entonces se ha dificultado porque las personas de pronto en el aspecto de indisciplina parquean los vehículos y se vuelve más complicado la movilidad principalmente de los autos. Entonces se ha vuelto un poquito complejo, pero en general están muy contentos con la obra, les parece que es un cambio total de Las Margaritas y yo como director del periódico y que vio en esta comuna, considero que sí, que ha sido un cambio de lo que eran Las Margaritas hace algún tiempo a lo que es ahora con el puente que hay allí colgante, que pasa hasta Lolaya, o sea, hay un cambio total aquí en el barrio. Fernando, ahorita ha tocado un tema muy importante que es cómo educar a las personas para que se concienticen sobre todo del buen uso de esas vías y que ahora no pueden parquear sobre toda la vía, sino que tienen que buscar como espacios adecuados. ¿Cómo hacer eso? Ahora en el periódico, en esta edición 70, vamos a sacar un artículo sobre la inmovilidad de Robledo, porque no es solamente en Las Margaritas, es en todos los barrios y en la ciudad. Lastimosamente ha habido un cambio en la parte cultural, diría yo, que la gente, sus parqueaderos por algunas dificultades económicas lo han montado como negocios y sus vehículos los dejan en la calle. Entonces, eso a veces deja un problema de movilidad tremendo con el carro de la basura, con los buses. Mejor dicho, lo que plantean aquí es una cosa muy complicada porque dificulta la movilidad de los autos en los barrios. Y Fernando, ¿sabes de pronto cómo fue que lograron los habitantes de ese sector del barrio de Las Margaritas que les hicieran ese tipo de intervenciones y proyectos? Según lo que he visto, es el trabajo de la Acción Comunal, ¿cierto? La Acción Comunal ha trabajado mucho, ha hecho mucho esfuerzo. El Centro de Desarrollo Social de Las Margaritas también han trabajado como mancomunadamente. Y con la construcción de lo que es la vía del túnel, ¿cierto? Que llama, a otros le dicen 4.1, Guillermo Gaviria. Pues la nueva vía que va hacia Santa Fe, Antioquia y San Jerónimo, la EDU, sobre algunas intervenciones en el sector como compensación a esta obra en ese sector. Fernando, en la edición 71 que viene para el periódico Habitante 7, ¿qué temas vas a tratar ahí? Vamos a tratar el tema de Las Margaritas como barrio, por la transformación que ha vivido. Vamos a tocar un tema de la situación de nutrición de los niños en la ciudad, pues en la ciudad y en el país. Vamos a tratar, Escúchanos, que es una campaña de la Alcaldía de Medellín sobre la violencia intrafamiliar con los niños. Vamos a hablar de dos talleres que venimos haciendo de la Escuela de Comunicaciones, entre otros. Vamos a hablar de los resultados de presupuesto participativo. Eso es más o menos lo que tenemos hasta ahora para la edición 71 del periódico. ¿Vas a presentar alguno de tus entrevistados para que nos colabore con esta nota? Claro, claro. Para que yo nos dé el concepto sobre eso. No hay ningún problema. Joaquín, a mí me contaron que usted es de una de las familias fundadoras de este barrio, Santa Margarita. ¿Cuántos años lleva viviendo acá? 68 años. Joaquín, ¿y cómo eran estos andenes y estas vías antes? Antes, pues, caminos. Caminos, no había ni luz, ni agua, ni vías y menos andenes. ¿Y qué opina usted de estas reformas? ¿Son beneficiosas para ustedes? Sí, claro, esto trae progreso y bienestar a la comunidad. ¿Usted tiene un negocio acá? ¿En qué le ha beneficiado que le hayan mejorado el espacio público que hay por ahí fuera? Sí, han mejorado la entrada al negocio, hay más elegancia. Ah, bueno, Joaquín, muchas gracias. A la orden, para servirle. Buenas. Buenas. ¿Ustedes son habitantes de acá, de la Comuna 7? Sí, señora, claro. ¿Y del barrio Las Margaritas? Sí, señora. ¿Y están enteradas de las nuevas adecuaciones que le hicieron a todo este sector? Sí, señora, claro. ¿Y qué tal te parecieron? Bueno, en este momento a mí me parece una obra estupenda, ya que nos organizaron mucho el barrio, ya que el barrio no costaba, pues, digamos, con los andenes, con la parte del parque, también con la parte de las barandales, porque había muchos accidentes, entonces, para mí, eso es una obra que ha sido muy estupenda. Y me parece también, en la parte donde va hacia el metro, las jardineras, súper lindas también, porque igual ahí también, en las horas de la tarde, los niños se hacen como para mirar los vagones del metro y también hacemos reunioncitas familiares, nos salimos ahí a conversar, a hablar, como para salir un poco de la rutina. Ay, qué chévere, bueno, buenísimo, muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto que estés muy bien. Chao. ¿Cómo vas? Ah, bien. ¿Tú ves acá en el barrio Las Margaritas? ¿Hace cuántos años? 46. Ay, bueno, entonces, tú me puedes contar cómo era esto antes y qué te parecen las adecuaciones que le hicieron. Hace muchos años no bajaba el carro hasta aquí, teníamos que subir a cogerlo arriba de la entrada, los buses de San Cristóbal, pero todo ha ido evolucionando, ya hicieron las calles, pues, bien, con alcantarillados y todo, pero últimamente ya cambiaron con señales de tránsito. Cebras, andenes, andenes amplios. ¿Y qué te pareció eso nuevo que hicieron, que le hicieron también linsaderos a los niños, zonas verdes? Sí, el parque, la zona, los jardines, hay unos jardines muy lindos allí por la carnicería, abajo en el plan también, en la pasada para el metro también hicieron unos jardines. Creo que soy de las que más lo disfruto. Todas las tardes salgo, me siento en el parquecito con la niña, la niña juega con sus muñecas y se enlinza y yo me pongo a conversar con alguien, no a jugar con el celular. Ay, bueno, muy rico, bueno que sigas disfrutando el parque. Bueno. Muchas gracias. A ustedes. A ustedes. Si eres habitante de la Comuna 7, pásate por acá y disfruta de los 2,325 metros cuadrados de zonas verdes que hay hechas para ti. Después de unos pequeños mensajes institucionales, vamos a ver el corto Somos Cambio. Hola, mi nombre es Marcela Mora, hago parte de la corporación El Megáfono, coordiné el video Somos Cambio, el cual se tomó la decisión desde un comité editorial dentro de la organización y pretendemos mostrar la participación ciudadana desde diferentes puntos de vista con diferentes historias de algunos líderes de la Comuna 1 Popular. Espero les guste el video, a continuación lo veremos, Somos Cambio. Desde muy peladito empecé en el deporte y a esta edad he trajinado por muchos espacios sociales y comunitarios. Yo realmente me desempeño y participo en procesos sociales y comunitarios desde que tenía 15 años, o sea, hace como 24 años que participo en esto. Fui que hacer comunitario, inició por allá en el 2009, estaba saliendo del colegio y digamos que estaba políticamente muy interesado en organizarme y en generar procesos de cambio. Actué en la parte religiosa, entonces yo era uno de los líderes juveniles de la iglesia católica, la cual tenía unos grupos juveniles. Ahí empezó mi historia, digamos, como en el liderazgo. Por medio de Convivamos ya me vinculé, en ese entonces era la articulación juvenil de la zona nororiental, que eran colectivos que, digamos, tenían una posición política más radical, más definida. Se hablaba de comunismo, se hablaba de anarquismo y después de todo esto decidí enfocar mi participación política en los movimientos sociales. Y no en los espacios institucionales. Los primeros trabajos comunitarios que hice fue con un grupo infantil, eran 32 niños de acá del barrio, con los cuales tengo mi mejor experiencia de vida. Después me metí a la Casa Juvenil de Santo Domingo Sabio y fue toda la experiencia pues como de trabajo con jóvenes, ¿cierto?, en la Casa Juvenil. Yo siempre he promovido la participación dándole a la otra persona la posibilidad de pensar, de hacer las cosas, no imponérselas. Nunca tomo una decisión sola. Considero que es que esto es un trabajo en equipo y que todos debemos de participar. Por eso siempre busco como el que el otro me diga, no, hacelo así, no, hacelo así, no, no, sigamos de eso. O sí, está bien, lo que estás haciendo está bien. Promovemos la participación desde la movilización social, las tomas del espacio público, los grafitis, los conciertos, las lunadas, son escenarios que desde el arte y de la cultura están promoviendo la participación política en las calles directamente, tomándonos los espacios públicos de la comuna y digamos que también consideramos eso como participación política acá en nuestro territorio. Creo que mi trabajo como líder esa se ve reflejado en la comuna 1. ¿Y por qué lo creo? Porque hemos transformado algunos puntos de la comuna en espacios bonitos de participación. Debemos de verdad de sentir que nosotros somos líderes y que necesitamos movilizarnos, que hemos participado. En la comuna 1 es que hay una amplia participación de grupos juveniles, hay mucha organización comunitaria, uno ve pues que las juntas de acción comunal también se mueven mucho y que hay muchos tipos de participación en la comuna. Hay participación institucional, hay movimientos juveniles, de mujeres y digamos que todo eso es la participación que yo he visto en la comuna. Pensemos en toda esa gente en nuestro país que está necesitando nuestra solidaridad. Realmente lo que yo invitaría a todos los que vivimos en la comuna 1 y a los que no viven también, a que realmente asuman la participación no como una parte normativa, sino como una parte estratégica. Y que tengamos una participación que tenga que ver con la planeación del desarrollo, pero del territorio. Para que así, si la gente participa de esta manera, teniendo en cuenta su territorio, tendrá un desarrollo normal y muy efectivo nuestra comunidad. Bueno, yo invito a toda la comunidad de la comuna 1 que se acerque a todos los espacios con los que contamos. Existen las acciones comunales, las organizaciones sociales, los grupos juveniles, los semilleros, las escuelas. Y si tú te encuentras a un joven con una guitarra, un instrumento, pregúntale hacia dónde va y de seguro te llevará a una sala de ensayo, a un teatro al aire libre o simplemente a un lugar de encuentro en alguna cancha, en algún rincón de la comuna donde se está conspirando una nueva sociedad. Yo lo invito a los jóvenes antes a que se sienten, a que hagan, o sea, a que no se queden como en una esquina no haciendo nada, sino que construyan amigos, hagan amigos, crecen cosas para la comunidad. Cómo podemos trabajar con los niños, cómo podemos trabajar con los adultos mayores, cómo desde la cuadra podemos transformar un espacio que a nosotros nos gusta, que nosotros queremos y que nos gusta estar ahí. El parchecito, cómo lo podemos arreglar, ome, háganle el ensayo, participen en poderes de sus territorios, eso es muy bueno, es muy enriquecedor y se los digo porque yo soy una experiencia de esa época, ¿cierto? Yo viví en ese tiempo, yo soy una líder de hace, desde la juventud. Desde el barrio Santa Margarita, en la comuna 7, llegamos al final de este capítulo de Mi Barrio Cuenta. Pero recuerden que ustedes y yo tenemos una cita todos los miércoles a las 6 y 30 de la tarde y los domingos a las 4 y 30 de la tarde. Además, pueden revivir este y otros capítulos en www.telemedellin.tv slash programas slash Mi Barrio Cuenta por Telemedellín, siempre con vos.